Mi nombre es Isaac David Najera, soy el director de Adorarte Sinfónico. Yo lo catalogaría como un movimiento, un despertar por la música sinfónica y coral dentro de la iglesia, como un medio de expresión, de adoración. Empezamos en 2005 estos conciertos con un deseo de compartir un mensaje de amor y esperanza a través de la música, con orquesta y coro, entendiendo que la música funciona como un medio de transporte, es una manera de comunicarnos que trasciende muchas fronteras, muchas barreras. Empezamos en 2005 haciendo un concierto navideño, queriendo compartirlo con nuestra comunidad, queriendo compartirlo con nuestra ciudad Chihuahua, donde se fueron sumando poco a poco músicos de diferentes ciudades de la República. Estos mismos amigos querían llevar estos conciertos a sus ciudades y así fuimos organizando conciertos en otros estados de la República. 2019 fue el año que vimos la oportunidad de hacer un concierto en Monterrey, era una ciudad por la que habíamos estado orando, que queríamos organizar algo, conocíamos algunos amigos, músicos, cantantes y veíamos que Dios estaba abriendo la puerta. Y tuvimos el primer concierto en agosto en el Teatro Convex y desde entonces la respuesta nos sorprendió. Muchísimo ver, conocer y ver un grupo tan entusiasta de gente con ganas de trabajar o presentar un mensaje musical que impacte a su ciudad. Me siento muy honrado de poder estar aquí en Monterrey, de dirigir, de poder dirigir a este grupo de personas tan talentosas, tan trabajadoras, tan entusiastas. Y es algo que realmente creo que solamente Dios puede hacer. Nosotros somos una orquesta, somos un grupo variado de personas en cuanto a edades, profesiones y misiones, pero con un mismo espíritu de adoración y exaltación a nuestro Dios. Yo podría definir que el coro pues somos personas que nos gusta cantar y que nos apasiona adorar a Dios a través del canto. Lo único que buscamos es que tengan ese compromiso y esa disposición de querer alabar a Dios. Me siento muy contenta por esta oportunidad que Dios me dio. Yo veía pues una convivencia muy bonita. A la vez ha sido un reto porque yo nunca había estado al frente de tanta gente, menos dirigiendo una orquesta. Y creo que Dios nos ha dado la gracia a cada uno de nosotros para poder seguir adelante y llevar este proyecto que es El Verbo se hizo carne. Yo creo que estamos todos muy agradecidos primeramente con Dios porque ciertamente es una gran oportunidad, pero también es un privilegio y es una responsabilidad muy grande el estar frente al coro. Y pues estamos muy agradecidos también con todas las personas que colaboran como maestros de coro son una parte importante y fundamental. Y todo este trabajo colaborativo que hemos podido tener o que he podido tener con Isaac y con Mariel y con todas las personas que están detrás del proyecto. Y bueno, lo que deseamos es seguir trabajando juntos y unánimes, pues en nuestro caso para seguir impulsando los coros, la música coral para exaltar a Dios. Nuestro deseo como orquesta, pues es seguir trabajando, estudiando también, todo esto impulsando la música orquestal para dar un mensaje acerca del amor de Dios. La visión de Adorarte es tanto hacia adentro como hacia afuera, hacia el público, pero también hacia los que participan en los eventos. Es muy importante esta cuestión de la unidad, el dejar de lado un poquito las diferencias entre nosotros y unirnos a hacer música, a practicar, a ensayar y poder compartir algo con el simple deseo de poder compartirlo, no tener algo a cambio. Y hacia nuestro público queremos que se vayan llenos con una sensación de alegría, de gozo, que puedan encontrar sobre todo el verdadero significado de la Navidad. En el caso de los conciertos navideños, que se puedan reencontrar con esa alegría, con el gozo, con la paz, con el amor que solo Jesús puede dar. Eso es lo importante, la visión de Adorarte es traer un aivamiento sinfónico, reconectar a los músicos con su relación con Dios, con su comunidad y poder servirlos. Queremos que su forma es parte de este movimiento de Adoración sinfónica, Adorarte sinfónico. Si a ti te gusta cantar, si tienes un deseo por exaltar a Dios a través del canto, pues las puertas de Adorarte sinfónico están abiertas. Para ti lo único que buscamos, como mencionábamos hace un momento, es que tengas ese compromiso y esa disposición de querer alabar a Dios. Son bienvenidos, cualquiera no necesita ser músico profesional, sino tener un corazón dispuesto para alabar a Dios. Sabemos que tu talento, tu don es algo muy especial que Dios te dio y que puede bendecir a mucha gente en tu ciudad. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!